Te diré algo acerca del amor, Denise. Posee un apetito voraz. Lo consume todo. Amigos, familia. En ocasiones llega a matarte. Pero te diré algo más. Si lo alimentas, te dará hermosos frutos. Y eso es lo que me pasa. Cuando alguien confía en ti, puedes conquistar al universo. Puedes hacer cualquier cosa. Y cuando esa confianza es recíproca, que todo el mundo se cuide. Nadie podrá contigo nunca, jamás.